Dream, oh, 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 oh Aún me hazlo y vas a sentar Riba por mi mente quieta Mi corazón está llena Vos te sientes diferencias Ata vos está mi dream, girl Es un comita feel bad Ata la que me feels safe Ata vos está parecerte Ata vos está mi dream, girl Es un comita feel bad Ata vos está mi dream, girl Ata vos está mi dream, girl Ere Ata vos está mi imagine, yre Dreme, oh, 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 oh Ata vos está mi momento, yre Aún mi es lo riba sesenta Riba por mi mente que está Mi corazón está llena Vos está siente diferencias Está bota mi dream girl Es un comita feel bad Está la que me feels safe Está bota su está parecerte Está bota mi dream girl Es un comita feel bad Vos está fíjense Está bota su mí que Y a bota mi dream girl I hit it Vos está mamos y no te 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 Vos está mamos y no te